Tanto tiempo disfrutamos de este amor Las esperas almas se acercaron tantos Que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también tu sabor a mí Si negara mi presencia en tu vivir Bastaría con abarazas Ay, por favor, no sé llorar Basta mi abarazas Tú eres un mancheado Para mí Yo estoy aquí comprendiendo Ser hijo dueña No soy nada, yo no tengo Manito de mi vida Y hoy lo bueno soy tan pobre, que otra cosa puedo dar, pasarán.